Seguimos compartiendo nuestro programa de día lunes, vamos a ingresar en este cuarto bloque con nuestras próximas invitadas. Que arranquen esos aplausos, porque estamos con la Magister Diana Calderón, Jefa de Educación para la Salud en Danzo. Bienvenida nuevamente Diana, ¿cómo estás? Un gusto. Estamos también con María Eugenia Lertura, médica del programa de Cesación Tabáquica de OSEP. Bienvenida María Eugenia, un gusto. Y también junto a Laura Villavicencio, Jefa de Educación para la Salud del Gobierno de Mendoza. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto y gracias por la invitación. Un placer. Mañana 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. Y desde OSEP, Gobierno de Mendoza y Damsu, están llevando adelante una gran campaña para seguir combatiendo el tabaquismo. Pero en este caso con un enfoque ambiental, ¿no? Ecológico. Sí, porque este año el lema mundial es ambiente y tabaco. Entonces hemos hecho proteger el ambiente una razón más para dejar de fumar. Y siempre nos hemos unido para trabajar juntos en este día y en todos los días. Porque hoy es como el empuje, digamos, para trabajar este tema. Por supuesto. Pero es muy importante después de la pandemia que hemos tenido, volver a trabajar en terreno con la gente, con ese contacto que hemos perdido a causa de los momentos que hemos pasado. Así que este 31 es muy especial para nosotras porque otra vez volvemos, ya estamos acostumbrados a trabajar juntos, pero es muy importante en ese sentido. Muy bien. Bueno, ¿por dónde empezar con un tema tan importante y tan amplio? Esa información que ya la hemos escuchado muchas veces, nunca está de más remarcarla, recalcarla, ¿no? De los efectos que produce en la salud el tabaquismo. Sí, como ustedes bien dicen, la verdad que el tabaco y sobre todo el humo de tabaco es lo que produce tantos daños a la salud desde el primer momento que se empieza a consumir. Por eso trabajamos tanto con evitar el inicio del consumo y que se deje lo más pronto posible. Fíjate que una persona cuando deja de fumar antes de los 30 años tiene una ganancia en su expectativa y su calidad de vida de 10 años y así sucesivamente. Si deja de fumar a los 40, tiene una ganancia de expectativa de vida de 9 años. Claro. Porque generalmente lo relacionamos o pensamos solamente en las enfermedades que causan, que son muchas. Produce problemas inflamatorios, están conocidos como la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero también cáncer. Cáncer en todos los órganos, no solamente el pulmón que aparece en tantos afiches, etc. Sino en todos los órganos que tienen contacto con este humo y los tóxicos que tiene el humo. Cáncer de boca, cáncer de esófago, de estómago, de vejiga, de pulmón, de lengua. Y también es algo que estamos intentando poner en el tapete y en la comunidad. Es todos los daños cardiovasculares que produce. Es decir que el hecho de que alguien esté fumando con respecto a alguien que no fuma, le aumenta más del 50%, o sea, más del doble las posibilidades de tener infartos y de tener accidentes cerebrovasculares. Antes creíamos que solamente podría producir cáncer de pulmón y EPOC. Hoy realmente una persona, por más que realice actividad física, algunos te dicen, no, si juego al pádel tres veces a la semana y fumo, realmente la actividad física no alcanza para compensar el daño que produce el hecho de fumar. Por eso decimos que cualquier momento es bueno para dejar de fumar y en cuanto antes dejen de fumar, mucho mejor. Hoy por hoy están re de moda esos cigarrillos electrónicos que se le llaman Bapper, Babe, ¿no? Sí. ¿Qué observación podemos hacer sobre eso? Porque muchos dicen, bueno, no, no hace tan mal como el cigarrillo, pero incluso algunos traen nicotina. ¿Cómo es el efecto que causan? Por un lado, habría que aclarar que la ANMAT, que es esta organización en la Argentina que controla, ha prohibido totalmente la distribución, la comercialización. Sin embargo, sabemos que muchos locales acá en Mendoza y como en todo el país se pueden conseguir y están de muy fácil acceso, sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes. Ustedes saben que ingresa al país también desde la industria tabacalera como una alternativa para dejar de fumar. Y los estudios hasta ahora que se han demostrado que no es eficaz para dejar de fumar. Pero ¿qué nos pasa también? También los estudios demuestran que no son seguros, porque cuando entraron, digamos, sigue toda una lógica del mercado de consumo. Es decir, si el humo de tabaco te hace mal, te ofrecemos algo para fumar que no produzca humo. ¿Qué produce en realidad? Un aerosol. Cuando ustedes lo miran, tiene una batería, tiene un cartucho y tiene un atomizador. ¿Y qué ventaja tiene, entre comillas, para el mercado, para tener cada vez más consumidores? Es que en ese cartucho se puede elegir cuánta cantidad de nicotina comprar, qué saborizantes, qué aromatizantes. Pero también en ese líquido hay tóxicos. No es que no haya. Eso también es un mito, hay que aclararlo. Totalmente. Entonces, en este vapor, que no es real, en realidad es un aerosol, pero se ve como un vapor, por eso se llama de vapear. Hay también sustancias tóxicas como el propilenglicol, nitrosaminas, algunos metales pesados. Y glicerina. Por ejemplo, te aclaro esto de la glicerina. La glicerina es una sustancia que está totalmente aprobada para utilizar en dermatología, en cremas, en gastronomía, para comidas, pero no para respirarla. Entonces, cuando pensamos que realmente lo que se está inspirando es este aerosol y que tiene estas sustancias tóxicas, es que realmente esto puede producir daño. Bueno, re importante para tener en cuenta porque uno se piensa que es totalmente inofensivo y no hay muchos detalles que no conocíamos. ¿Cómo es el primer pasito para dejar de fumar? Me imagino que hay mucha gente que nos está viendo y dice, yo quiero, pero realmente no puedo, no sé por dónde arrancar, no sé cómo manejarlo. Es una situación que me excede, ¿no? Sí, lo primero creo que es tomar la decisión y una vez que se toma la decisión poder encontrar las herramientas adecuadas para lograrlo. En este momento hay como muchas herramientas. Tenemos desde guías en internet. El gobierno, a través del Ministerio de Nación, ha publicado guías que son muy buenas y muy interesantes para las personas que quieren hacerlo por sí mismas. Hay apps también, la Organización Mundial de la Salud ha sacado una app con el asistente virtual Florencia, que se llama, que también puede acompañar. Y con un índice mucho mayor de éxito están los procesos de acompañamiento ya como más intensivos. Que en Mendoza, bueno, ahí les hemos dejado una de las cosas que hemos estado haciendo junto con las otras instituciones, es promocionar todos los consultorios de cesación tabáquico, tanto públicos como privadas. Y este acompañamiento profesional permite a través de estrategias cognitivo-conductuales, de actividad física, de recomendaciones con la alimentación, de apoyo farmacológico, de apoyo social, bueno, poder lograr con mucha más facilidad el sostenimiento de la abstinencia. Sí, no, sí que vemos mucho más, ahora es mucho más visible la difusión de distintos tratamientos y acompañamientos para poder dejar de lado el tabaquismo, pero ¿ustedes conocen si hay un incremento, por ejemplo, en el consumo en jóvenes de cigarrillos o de tabaco? Por suerte, una de las cosas positivas que todos estos movimientos vienen generando es la disminución. Hay una franca disminución del consumo de tabaco. Si lo comparamos, por ejemplo, con el año 2005, que alrededor del 30% de la población fumaba, en Argentina en este momento tenemos un 22%. O sea, ha disminuido muchísimo. Y esto, bueno, creo que es producto de toda esta difusión y de toda esta concientización. A pesar de esto, bueno, en Mendoza tenemos unos índices un poco más elevados. Más altos, sí. En comparación a otras provincias. El promedio a nivel nacional, como decía la licenciada, es el 22%, pero en Mendoza es el 26% de la población. Estas encuestas de factores de riesgo toman en cuenta a los mayores de 18 hasta los 65 años. Nos está diciendo que en Mendoza un cuarto de la población adulta está fumando. Y estos datos, que son serios y avalados, son pre-pandemia. Así que no sabemos realmente en qué situación estamos. O sea, la pandemia, la percepción nuestra, que estamos trabajando en esto, vemos que así como hay personas que dejaron de fumar por temor al COVID, sobre todo, y los daños que produce, que sabemos que aprovecho a decir esto, que las personas que fuman tienen más posibilidad de contagiarse y de tener peor pronóstico y más complicaciones. También está la percepción de que las personas en este tema del aislamiento social recurrieron los que fumaban a fumar mayor cantidad y también algunos que habían dejado de fumar han recaído. Así que es muy importante que puedan acceder a los tratamientos para dejar de fumar. Como decía la licenciada, el hecho de que acudan a personas con experiencia en el tratamiento, les asegura y le multiplica las posibilidades de éxito. Y en este momento hay modalidades online, modalidades presenciales, telefónicas, individuales, grupales. Está mucho más amplio. Sí, yo creo que es un buen momento para motivarse y el que todavía está fumando puede animarse y dejar de fumar por su salud y por el ambiente. Por supuesto. Van a estar llevando a cabo un evento. Exactamente. Hoy estuvimos en el Danzu, ¿no es cierto? Mañana vamos a estar en el Hospital Lago repartiendo esto y digamos haciendo consultoría breve y dando estos productos que hoy les trajimos a ustedes. Y lo más importante de todo esto es que realmente la comisión, ¿no es cierto?, que se ha formado en el año 2019, que ya veníamos trabajando las tres instituciones, pero se armó una comisión con otras, digamos, instituciones científicas, la Facultad de Ciencias Médicas, para que todos tengamos una política pública en contra del tabaco. Entonces vamos todos con la misma comunicación. Por eso es tan importante. Y otra cosa que quiero destacar es lograr los espacios libres de humo de tabaco. Que aunque le parezca mentira, hablando muchos años atrás, en el 2000, uno no podía pensar que ahora automáticamente uno entra a un banco o sube a un colectivo y automáticamente apaga el siervillo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso llevó un trabajo muy largo y todavía nos falta mucho tiempo. Pero es respetar, si vos querés fumar, bueno, fumá, pero respeta. Y estamos trabajando en las escuelas, en las casas, hay mucha gente que fuma y sale a fumar dentro de su casa para no contaminar el ambiente. Y eso hace unos años... Es generar esa conciencia. Exacto, no sé qué. Uno puede trabajar, vamos a trabajar una nueva ley de tabaco, del programa provincial de tabaco, pero lo más importante es que todas las leyes que se han dado en este tema se hicieron cumplir porque la gente y la sociedad se concientizó de la problemática. Entonces, la sociedad hizo cumplir, ¿no es cierto? Con estas leyes. Las leyes, no, digamos, el poder de fiscalización. Seguro. Bueno, la invitación entonces a dar ese primer paso a todos los que nos estén viendo y por ahí están queriendo tomar esa decisión. Bueno, aquí nos han contado toda la información pertinente, están invitados también a meterse a la página del Ministerio de Salud de la provincia porque allí van a encontrar todo ese listado de los diferentes centros que nos comentaban las chicas para empezar ese tratamiento. Eso sí. Nunca es tarde para ponerse las pilas. Claro que no. Y además, bueno, esta frase que recalcamos, ¿no? Proteger el ambiente es una razón más para dejar de fumar, ¿no? Todo lo que conocemos en torno a la salud, pero también nuestro medio ambiente que es muy importante. Eso es fundamental. Gracias, chicas. Gracias a las tres. Gracias por venir. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias.